¿Y se imagina usted llegar a una clínica de salud en Mexicali y esperar la atención médica en un lugar sofocante y caliente? Pues esto sucede en alguna de las clínicas públicas de la ciudad que no tiene aire acondicionado. Una información de Naciel Episano. Nos encontramos en el Centro de Salud de la Colonia Hidalgo, uno de los 10 centros que no cuentan con el servicio de aire acondicionado y que aún así el personal de salud sigue elaborando. Se echan aire con todo lo que pueden en espera de que sean atendidos médicamente. En el caso del Centro de Salud de la Colonia Hidalgo, la falta de aire acondicionado se encuentra en la sala de espera donde los usuarios experimentan directamente esta problemática. Pues para estar toda la gente aquí esperando y sin refrigeración y es un servicio que yo creo que se ocupa en que tenga refrigerado aquí. Afuera está horrible y luego aquí adentro y estar esperando también que no lo atienden. Mientras que el personal médico trata de mitigar el calor con unos abanicos. Aquí es el área de espera, se siente un poquito menos, a final de cuentas somos muchas personas en un lugar cerrado y el calor humano sí hace que se irriten las personas, que nos sintamos más cansados, que se desesperen, pero a final de cuentas todos vienen por la atención de salud y no se les puede negar esa atención por no contar con aire acondicionado en el área de espera. El área de vacunas ha sido la más afectada porque se ha tenido que recortar el horario del servicio para evitar que la dosis se eche a perder. Ya que la vacuna tiene que estar a cierta temperatura y cuando se ha descompuesto la refrigeración tenemos que cancelarlo porque si no la vacuna se nos echa a perder. Entonces tenemos que pedirle a los pacientes que vienen a buscar ese servicio que regresen otro día ya que funcione. Y es que en estos centros de salud los equipos de aire acondicionado son muy viejos, por lo que la reparación de estos ya no es una opción. A esta problemática se suman los vehículos de transporte del personal médico, detalló la líder sindical de los trabajadores de la salud, quien dijo que buscará que esta problemática sea resuelta a la brevedad. Los trabajadores de la salud hacen un llamado a las autoridades para que solucionen esta situación y así poder brindar mejor servicio a los pacientes. Desde Mexicali informó Naceli Pizano para Telemundo 3.